El Consejo de Bogotá declaró la emergencia climática en la ciudad. Con esta medida se busca reducir los índices de contaminación. Nicolás Rojas nos explica los alcances de la decisión en el siguiente informe. Una capa gris arropa a Bogotá. Posiblemente si usted intenta hoy desde el mirador de la calera tomar una foto panorámica de la ciudad, le sea difícil contemplar el occidente. Por eso el Consejo tomó esta decisión. Declarar la emergencia climática es aceptar que ya estamos en un problema muy grave y que solo tenemos 10 años, que es lo que nos dicen los científicos, para hacer un cambio sustancial. Además busca aumentar los esfuerzos para proteger el agua, la flora, la fauna y disminuir en un 50% las concentraciones de dióxido de carbono. Que se haga un gran proceso de reforestación y recuperación de la estructura ecológica, pero hoy eso se trata como cualquier cosa. No, a finales del 2021 nos tienen que presentar un plan con fondos claros de cómo vamos a recuperar esta estructura en los próximos 12 años. También renovar la flota de transporte público para que sea totalmente eléctrica. Mire, la ciencia es clara. Tenemos que reducir la emisión de combustibles fósiles, esto quiere decir dejar de depender del petróleo, en un 50% al año 2030. Lo polémico del proyecto es un artículo que establece un día para desestimular el consumo de carne y disminuir los efectos de gas invernadero, a lo que Fedegán respondió. Fedegán lleva más de 10 años promoviendo ganadería sostenible, un sistema de producción rural que permite no solamente reducir los gases y efectos invernaderos, sino capturar carbono. ¿Pero qué pasa si la actual administración, futuros alcaldes o funcionarios, no cumplen con los mandatos de la emergencia ambiental? Se pueden generar mociones de censura, mociones de observación, diferentes sanciones políticas que representan una sanción real para diferentes administraciones de no cumplir estos mandatos. El proyecto contó con el apoyo de 88.000 firmas de ciudadanos y 100 organizaciones ambientales.